Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. El momento en el que Rusia destruyó un estratégico puente sobre el río de Dnipro, en el este de Ucrania. Asesor del ministro del Interior de Ucrania compartió el video. Los soldados de Putin dañaron importantes infraestructuras en su retirada de Kherson. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas ucranianas liberaron en las últimas horas la ciudad de Kherson, en el sur del país, y reivindicaron una importante victoria ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional que habían conseguido tomar en casi nueve meses de combate. Sin embargo, en su retirada, los rusos destruyeron importantes puentes y hasta una represa hidroeléctrica. Los medios rusos publican un video de la explosión del puente sobre Dnipro, en el área de la central hidroeléctrica de Kakishiva, escribió en su cuenta de Twitter Anton, asesor del Ministerio de Interior en Ucrania. El mensaje lo acompañó del video dado a conocer por los medios de propaganda de Vladimir Putin. En tanto, imágenes satelitales de Matzar mostraron cómo la represa hidroeléctrica Nova también fue dañada por los rusos en su retirada. Además, hubo una significativa destrucción de puentes alrededor de Kherson. Rusia ha acusado repetidamente a Ucrania de estallar la presa, mientras que la inteligencia de Ucrania dice que Rusia ha estado minando la presa desde abril. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La bandera de Ucrania ondea ya en el centro de Kherson y decenas de civiles se han manifestado en plazas con banderas y pancartas para celebrarlo. Las tropas ucranianas dicen que han liberado ya 41 asentamientos en esa región. El Kremlin dice que ya ha terminado de trasladar todas sus tropas al otro lado del río Níper y que no ha habido bajas ni tampoco pérdida de equipamiento durante esa operación. Y el gobierno de Ucrania, aunque sigue manteniendo la cautela, Guadalupe Mejías, habla ya de una importante victoria. Sí, hace solo unos minutos que el Ministerio de Defensa ucraniano ha confirmado que sus tropas ya están en la ciudad de Kherson. Pero como decís, prefieren seguir manteniendo cautela y están pidiendo a la gente que no salga de sus casas, a pesar de todos esos vídeos que hemos visto en redes sociales, porque dicen todavía podrían quedar soldados rusos por las calles de la ciudad. Eran las 5 de la mañana hora de Moscú cuando el Ministerio de Defensa ruso anunciaba que había terminado de retirar sus tropas de la ciudad, como venimos contando, hacia el otro lado del río Níper, a la parte que está más cerca de la península de Crimea. Dicen desde el Ministerio de Defensa ruso que es para crear ahí una línea de defensa más fuerte y para evitar que sus tropas quedasen atrapadas en la ciudad de Kherson ante el avance de la contraofensiva ucraniana. Así las cosas, la batalla por Kherson todavía no ha terminado. Queda por ver si en las próximas horas Ucrania es capaz de tener el control total de la ciudad y hay también que ver qué va a pasar con el resto de la región, porque a pesar de esta retirada, Moscú sigue diciendo que Kherson es rusa. Un día histórico. Así calificó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la retoma de la ciudad de Kherson, al sur del país, ocupada por el ejército ruso desde el inicio de la guerra. Hoy es un día histórico. Estamos recuperando el sur del país. Estamos recuperando Kherson. Con júbilo y emoción, los habitantes de Kherson recibieron a las tropas ucranianas. Una escena similar se vivió en Kiev, donde cientos de desplazados de Kherson se congregaron en el centro de la capital del país. Estamos felices. Agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania. La celebración tiene fundamento. Para el Kremlin, la pérdida de la sureña Kherson es el tercer golpe y uno de los más fuertes en la invasión a Ucrania, luego de la retirada de Kiev y de Kharkiv. Hasta hace unas horas, Kherson era la única capital de provincia en manos rusas y que había sido integrada unilateralmente mediante un referendo. Su control es vital para definir nuevas estrategias de la guerra, como un eventual asedio a Crimea, península anexionada por Rusia desde 2014 y cuyo abastecimiento se verá afectado, ya que una de las únicas dos rutas de conexión con este territorio era Kherson. Pero la postura rusa no cambia. Moscú asegura que el repliegue no cambia el status quo. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia remarcó la seguridad de las tropas y el equipamiento militar durante la retirada. La transferencia de unidades de tropas rusas a la orilla izquierda del río Nieper se completó a las 5 de la mañana hora Moscú de este viernes. Ni una sola pieza del equipo militar quedó en la orilla derecha. Todo el personal de servicio ruso cruzó a la orilla izquierda del río Nieper. Mientras tanto, la tensión en los alrededores de Kherson continúa. El control de la costa sur del Mar Negro es un eslabón importante, tanto para la ofensiva rusa como para la contraofensiva ucraniana. Bienvenida a Carlos Cuevas Medina, Teniente Coronel retirado del Ejército de Estados Unidos que nos acompaña en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Bienvenido a Conclusiones, Teniente Coronel, gracias por estar con nosotros. Ha habido repliegues y retiradas del Ejército de Rusia anteriormente, pero esta es la primera vez que yo recuerde que la decisión de evacuar una ciudad tan importante como Kherson se hace en forma pública a través de la televisión con la presencia del secretario de defensa ruso, Sergei Shoukou, y el comandante de las fuerzas del Kremlin, Sergei Surovikin. Y quiero preguntarle, para empezar, ¿qué le indica a usted esta situación? Bienvenido, lo escuchamos. Saludos, muy buena noche, un placer estar aquí. Esto lo que me indica a mí es que, en primer lugar, la campaña rusa en Ucrania ha sido un desastre estratégico. Esto es un indicador más de esa incapacidad del ejército ruso de alcanzar los objetivos políticos del presidente Putin. Hay un desfase entre esa capacidad y esos objetivos. Eso causa frustración. También indica el éxito de la contraofensiva ucraniana, que alrededor del río Dnipro fue destruyendo unos puentes que le imposibilitaban al ejército ruso proveer apoyo logístico a las fuerzas que tenían en Kherson. Eso lo que ocasionaba era que hubiera el riesgo de que aproximadamente 40.000 tropas rusas quedaran encerradas en un área con un cuerpo de agua considerable en su retaguardia, lo que pudiera haber causado que hubiesen sido cercados por los ucranianos. Así que hace sentido la decisión que vimos públicamente hecha por los altos mandos militares rusos. Algo totalmente extraño. Hay que tener cuidado. Todo lo que viene de Rusia hay que tomarlo con pinzas porque no tienen mucha credibilidad y son famosos por utilizar la desinformación como parte de sus estrategias de campaña y de guerra. Así que hay que ver. No debemos olvidar que el ejército ucraniano tiene un aparato de inteligencia robusto apoyado por la OTAN y Estados Unidos. Y si esto fuera una trampa para embocar a las tropas ucranianas que ocupen a Kherson y entonces emboscarlos allí, estoy muy seguro que ellos se darían cuenta. Y ya vemos indicadores de eso en lo que se reporta en la prensa, que el ejército y la estructura militar ucraniana está siendo muy precavida antes de moverse y ocupar. Porque al fin y al cabo todavía van a estar bajo el alcance del fuego de artillería al otro lado de Río.